100% cumbia, 100% cumbia, 100% cumbia Apoyando al medio solidero Empezando a los 15 años Asimismo entregándome noche a noche Tratando de ofrecerles algo nuevo en la música Negra no te comprometas Que ahora vamos a bailar Negra no te comprometas Que ahora vamos a bailar Tengo 10 cajas de esperma Y las vamos a quemar Dejo 10 cajas de esperma Y las vamos a quemar Ludis la sabe bailar Fidel y Libis también Que el premio vas a perder Ludis la sabe bailar Fidel y Libis también Cuidao te dejas ganar Nuestro ambiente es muy diferente Y original Somos un sonido profesional Con la calidad de 5 estrellas Digital y Libis también Y para que una granja Te comprometa Y negras no se comprometas Mira que ya llego la fiesta Y, por supuesto, Colombia. Cien por ciento, Colombia. Cien por ciento, Colombia. Cien por ciento, Colombia. El oso candela. Bailarás con Juvenal. Con Olimpí y con Abel. Bailarás con Juvenal. Con Olimpí y con Abel. Con Roberto y con Tomás. Y Julio baila también. Con Olimpí y con Tomás. Y Julio baila también. Y. Cap, 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 cap. Mira que ya llegó la fiesta. Mi negra no se comprometa. Mira que ya llegó la fiesta. Mi negra no se comprometa. Mira que ya llegó la fiesta. Siempre respetando sus gustos de ritmos diferentes. No perdiendo la mística del estilo que ustedes a mí ya me conocen.